Aire acondicionado, ¿no? ¿Querías aire acondicionado? Acá hay... Chiquito Chiquito Perro loco ¡Uy! ¡El suelo del perro loco! ¡Hola, mi roloco! Estamos con perro loco Acá hay... Muy malo, perro loco Quiere ver a Snoopy ¿Qué pasa con perro loco? ¡Hola, perro loco! ¡Uy! ¡Hola, villito! ¡Uy! ¡Los de villito! ¡No, perro loco! No quiere dar más villito ¡Los de perro loco! ¡Felicito! ¡El perro loco! ¡Uy! ¡El perro loco! ¡Ah! ¡Upa! 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 ¡Ja, ja! ¡Da bien esto! Perro loco Muy malo ¡Uu! ¡Fregue! Está fresquito Muy malo